Continuamos con este especial de Veganoticias TBC sobre los retos de la impartición de justicia con perspectiva de género. Este es el caso de las víctimas del violador serial de Tlalpan. Son al menos 12 jóvenes que están siendo revictimizadas. A lo largo del proceso, el juez ha tenido mayores consideraciones con el imputado que con las propias víctimas, aunado a que dos de los testimonios no fueron tomados en cuenta para la condena, a pesar de contarse incluso con pruebas. El caso de al menos 12 jóvenes víctimas de violación por parte de Víctor N., denominado el violador de Tlalpan, ha sido juzgado sin tomar en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad como mujeres. Y no conforme con esto, ellas han sido revictimizadas por parte de las autoridades. Luego de que se desecharan los testimonios de las dos menores de edad por dejar de asistir a las audiencias, su defensa presentó una apelación en la que la Sala Sexta del Tribunal Superior de Justicia refiere la necesidad de reponer un procedimiento en el que ordena que vuelvan a rendir su testimonio todas las víctimas. Lo que en modo alguno favorece que se acceda a la justicia, porque es muy probable que ellas ya no se presenten de nuevo para ser escuchadas por los jueces. Resulta revictimizante. Nosotras apelamos a esta sentencia, incluso recurrimos al amparo contra esta sentencia de apelación. Y los jueces de amparo nos reiteran también sin una perspectiva de género que no hay inconveniente en que estas mujeres repitan su testimonio frente a los jueces. Además, en la sentencia no se contempla la reparación física y psicológica del daño. Y lo que hemos visto es que los jueces no miran las pruebas, sobre todo las pruebas que tienen que ver con los testimonios de las mujeres. ¿Qué tanto las y los jueces están detectando estas situaciones de riesgo o estas situaciones de vulnerabilidad? Ante ello, promovieron una queja del conocimiento del tribunal colegiado donde se les otorgó la razón. Pero eso no es todo. A lo largo del proceso, el juez mostró mayores consideraciones con el imputado que con las víctimas. En alguna audiencia lo mencionaron que lo peor que le podía pasar a una persona era que lo privaron de su libertad. Y en este caso que teníamos nosotros que ser conscientes y pacientes, decir, sí, fuimos las agredidas, pero él está encerrado y él también está sufriendo. Él ya demostró que no puede estar libre por todas las cosas que hizo. Entonces ahora resulta que el pobre es él y no nosotras. Entonces siempre en este caso en específico la ley se ha inclinado más por él. Además, las víctimas denuncian que a lo largo del proceso se manejaron estereotipos machistas y discriminatorios. Interpretaciones de quienes imparten la justicia. Teníamos que demostrar a los jueces que las víctimas no habían podido actuar de otra manera, que no habían otorgado su consentimiento, que no habían provocado a esta persona para que les agrediese. Teníamos que referir por qué ellas no presentaban lesiones de forcejeo, de lucha o defensa. Cuando llegan a una audiencia de juicio tienen que acreditarse los elementos que la ley establece como necesarios para que se configure el delito de violación. Que haya un coito, que haya ausencia de voluntad de la víctima y que haya violencia en todos los casos. La violencia puede ser de manera física o moral. Física implica lesiones, golpes, rasguños. Moral, algún tipo de amenaza. Recordemos que el sistema de justicia es relativamente nuevo en nuestro país. Tenemos desde el año 2008 que fue la reforma. Se está ahorita pasando por un proceso de integración de la perspectiva de género en los procesos penales. Hay un desconocimiento, eso es una realidad, por parte de todos los operadores del sistema. El caso aún sigue abierto. Con esta actuación el Poder Judicial valida y perpetúa desigualdad, violencia y discriminación por motivos de género. La justicia para las mujeres todavía es una justicia sin el debido proceso. Porque la capacitación y la especialización no ha sido suficiente. Necesitamos cambiar la mente de los hombres, sus actitudes, sus valores, educarlos de manera distinta. Esto se lo cuento en la última entrega. Meganoticias TBC, Tania Gómez.